del país, mucha atención en ruta al Pacífico, específicamente la autopista que conduce de Palín a Escuintla. En esta ocasión, este percance se produce en dirección a Ciudad Capital. Mucha atención y mucha precaución, amigo televidente. Esta es cobertura de Germán Cabrera, el Casa Noticias, que nos indica que a esta hora se reportan largas filas de vehículos derivados de este incidente. Y es que vemos cómo este tráiler ha perdido la plataforma que lleva en la parte posterior. Se ha quedado prácticamente obstaculizando dos carriles de la autopista. Por eso la situación es complicada a pesar de la hora en este sector del país, amigo televidente. Según nos indica Germán Cabrera, el Casa Noticias, ya una grúa se hace presente en este lugar. Pero es bastante complicada la movilización, entenderá usted, sobre todo por lo pesado de esta plataforma que, como nos indican, trasladaba bloques de lámina, justamente, rollos de lámina es lo que traslada este camión, este furgón, y ha perdido la plataforma a media autopista, obstaculizando dos carriles. También elementos de la Policía Nacional Civil ya se encuentran en este lugar. Afortunadamente no se reportan personas heridas, pero lo indicamos la situación del tránsito vehicular bastante complicada a esta hora de la noche, derivado de este incidente que se produjo hace apenas unos minutos. Actualización T13 es lo que está ocurriendo en la ruta al Pacífico.